Estimados amigos del grupo de Whatsapp de Invertir Aprendiendo, he visto esta pregunta que nuestro compañero Joel me ha dejado preguntando por FedEx. Miren, la caída de FedEx en este momento son las 3 de la tarde con 16 minutos aquí en España y en el pre-market FedEx está cayendo más de un 21%. Ayer cerró su cotización en torno a los 205 dólares por acción y en el pre-market está cotizando a 161 dólares. Es una gran caída. ¿Por qué es tan importante esta caída de FedEx? Porque FedEx es una acción, es una empresa ultra cíclica. Los que estuvieron con nosotros en el taller de inversión de Peter Lynch se acordarán de qué es una acción cíclica desde el punto de vista o cómo las clasifica Peter Lynch que le hace 6 clasificaciones para las acciones. Si no han hecho ese taller, les invito a que lo hagan. Pero de momento, vamos a ver qué quiere decir una acción cíclica. Los ingresos, los ingresos, a ver si allí se ve bien los ingresos o beneficios aumentan o disminuyen en relación al ciclo económico en el que se encuentran. Los inversores se enfrentan a pérdidas si entran en la parte equivocada del ciclo. El tiempo es importante para el éxito, es decir, largo plazo. El truco está en salir antes de la curva descendente. En tiempos de bonanza, estos se confunden con las acciones incondicionales, que son estas. Ejemplos de industrias cíclicas, industria del automóvil, del acero y del cemento. Pero FedEx también se incluye dentro de las acciones ultra cíclicas. ¿Por qué? Porque FedEx se dedica a la paquetería, al envío de mercancías, al envío de paquetes. Si la economía entra en recesión, pues generalmente es porque la gente consume menos y por lo tanto realiza menos compras, menos pedidos y entonces los paquetes, la mercancía circula menos en la economía. Por eso cuando las economías se enfrían, las compañías cíclicas también se enfrian. No solamente pensemos en FedEx, pensemos en Amazon. ¿Por qué el ciclo económico se está enfriando? Y por ende, ¿por qué compañías cíclicas como FedEx se están enfriando? Yo creo que ustedes ya lo saben. Nosotros ahora mismo estamos en una etapa de subida en los tipos de interés. Este es el Wiltshire de 5.000 acciones en los Estados Unidos. Los tipos de interés se están subiendo y las acciones se están cayendo. Prestar atención a este punto porque es muy importante. Las acciones finalizarán la caída cuando se encuentren con la subida. ¿La subida de qué? La subida de los tipos de interés. En este punto es cuando las acciones se podrían dar la vuelta. Pero la realidad es que los tipos de interés se están subiendo para inducir una recesión en los Estados Unidos. Porque inducir una recesión lo que significa es enfriar la demanda agregada. El consumo de los hogares, la inversión de las empresas y el gasto del gobierno. Si se enfría la demanda agregada no se consume tanto. Por esto empresas como FedEx o Amazon podrían ser muy perjudicadas. Y este enfriamiento de la demanda agregada que es una reducción del consumo iría en la dirección de enfriar la inflación. Los tipos de interés subirán hasta el punto en el cual la inflación muestre síntomas de enfriamiento. Y es allí cuando los tipos de interés se encuentren con que la inflación comienza a caer. Allí es cuando los tipos de interés comenzarán a reducirse y la bolsa definitivamente comenzará a subir. Pero claro, el dato de inflación que se conoció hace poco realmente no salió bien. Y lo que ahora esperan los agentes de la economía son subidas más duras en los tipos. Y por eso se anticipa una recesión más profunda. Y por eso las empresas ultracíclicas son perjudicadas. El próximo lunes tenemos Comité de Inversiones con los socios. El que quiera participar en el Comité de Inversiones que se comunique conmigo. Porque será un comité muy pero muy importante. Hasta pronto, buen fin de semana.